Muy bien, entiendo que todos hemos podido orar a Dios, así que vamos a ir hoy al tema que nos corresponde para hoy. Estamos estudiando el libro El Camino al Trono de Dios y el capítulo de hoy refiere a Cristo entrando en el lugar santísimo del santuario celestial. Estamos viendo todos estos días que el santuario es el lugar donde Dios gobierna el universo. Es la casa de Dios, el palacio de Dios y desde ese lugar el Señor Dios y Jesucristo dirigen el plan de salvación. En esta oportunidad vamos a ver cómo Cristo entra en el lugar santísimo del santuario celestial, que tiene dos lugares principales, el lugar santo y el santísimo. Y cuál es la tarea que Jesús desarrolla en el lugar santísimo. La profecía predijo el momento exacto en el que Cristo entró en el primer departamento del santuario celestial. El lugar santo de ese santuario. Daniel capítulo 9, versículo 24, nos dice que justamente en un momento el Señor, bueno, entró en el lugar santo del santuario para comenzar su obra de intercesión. Pero también así como se predijo el día cuando Cristo entró y se inauguró el santuario, su ministración por sus hijos. Y en ese mismo día el Señor derramó su espíritu santo, según dice Hechos 1, sobre la iglesia. Bueno, también la Biblia predice el lugar y el día cuando, porque este era un tiempo todavía futuro. Ese día entonces estaba establecido por la gran profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. Una profecía que es la más extensa en tiempo, en espectro de la Biblia y que decía varios hechos importantes o anticipaba varios actos importantes en el plan de salvación. Ninguna otra profecía contiene tantas fechas específicas ni tantos detalles. Esa profecía, por ejemplo, nos dice cuál sería semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que vemos aquí el puntapié, 457 a.C., la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Pero también anticipaba aquí que después de 7 semanas o de 49 años, el muro sería reconstruido. También se anticipa en esta profecía el momento cuando Cristo sería bautizado, cuando Cristo comenzaría su ministerio como Mesías. Fue Jesús de Nazaret, carpintero, hijo de José, por 30 años. Pero un momento fue que Dios lo designó o lo ungió o lo autorizó para que comenzara su ministerio como Mesías. Eso también era anticipado en esta gran profecía. También un detalle importante era el momento cuando la nación judía sería rechazada como nación misionera y esa autoridad o esa responsabilidad pasaría a la iglesia cristiana. Eso pasó al fin de estas 70 semanas en el año 34 después de Cristo. Bueno, todo esto nos lleva entonces al momento cuando comenzaría el juicio de Dios, el juicio previo al advenimiento en el cual Dios va perdonando los pecados que han sido confesados en su nombre. 1844 es la fecha, el día de la expiación para ese año era el décimo día del séptimo mes según el calendario de los judíos más cuidadosos, los judíos caraítas. Ese día fue el 22 de octubre de 1844 y ese día entonces comenzó el proceso por el cual Dios perdona los pecados confesados de sus hijos de todos los tiempos. Yendo por orden de los que han vivido sobre esta tierra, sobre este mundo. Otra característica de esta profecía es que también nos revelaba el momento cuando Cristo daría su vida en rescate por las personas. Estamos en Daniel capítulo 9 y así nos dice en el capítulo 9 y el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad para determinar la prevaricación por el fin del pecado, espiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos o el santuario en general. ¿Sabes? Pues se entiende la que desde que se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el mundo en tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y acá el detalle importante que quiero citar acá. A la mitad de la semana se haría el sacrificio y la ofrenda. Se anticipaba aquí que en la última semana de esas setenta que estaban enfocadas en el pueblo obreo, en la última semana de años, en la última semana de siete días, a la mitad de esa semana se salía sentido del sacrificar ofrendas y corderos porque Cristo, el Cordero de Dios, sería sacrificado y ya no tendría más sentido seguir ofreciendo sacrificios porque Cristo ya habría dado su vida por el pecador. Muy bien, fíjense ustedes que en toda esta gran profecía vemos otro detalle importante. Al comienzo de esta gran profecía, 457, se da la orden para restaurar Jerusalén y entonces una gran congregación de hombres, mujeres y niños, parte de Babilonia, para poblar Jerusalén. Nuevamente se forma la ciudadanía de la Jerusalén terrenal. Al final de este proceso, dice la autora Sara Peck, la autora del libro que estamos viendo, tiene el proceso por el cual empieza el proceso de salida de Babilonia de un pueblo, de salida del error de un pueblo que Dios busca para formar la ciudadanía de Jerusalén o de la Jerusalén celestial. Comienza la profecía Dios formando un pueblo que volviera a su Jerusalén terrenal. Termina con un mensaje cuyo propósito es formar un pueblo o preparar un pueblo para habitar en la Jerusalén celestial. Pero esta intercesión que Cristo hace por el pecador, no es que termina con el juicio, sino que continúa la intercesión de Cristo por los pecadores durante el tiempo de juicio. La autora dice que así como el sacerdote terrenal en el día típico del juicio, oficiaba en el atrio y el lugar santo como intercesor, así como en el Santísimo, también Cristo como juez, nuestro sumo sacerdote celestial, durante el juicio real, actúa tanto como juez como como intercesor, continuando su obra de presentar sus méritos y de favor de los pecadores. No es que Jesús es juez y deja de ser intercesor. Suma su condición de juez a su condición permanente de intercesor, por lo tanto sigue obrando la salvación mientras está en el proceso de juicio. Bueno, y entonces según la Biblia nos dice en Daniel capítulo 7 y otros pasajes en Apocalipsis, cuando el reloj del Señor marcó el fin de los 2300 días y el momento del inicio del juicio, entonces Cristo ingresó al lugar santísimo para comenzar su obra de juicio. Ahí se trasladó para empezar otra fase importante del plan de redención. Bueno, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, presenta a Jesús como el abogado, nuestro abogado a la vez que como nuestro juez. Él presenta sus méritos en favor de nuestros pecados, cubre nuestra vida con su salvación, con su manto de justicia, ni entonces podemos pasar por ese juicio cubiertos por su gracia y por los méritos que Él presenta en nuestro favor. Hay varias escenas que la Biblia presenta describiendo y contando cómo fue el ingreso triunfal de Cristo a la sala de juicio. Por ejemplo, una de esas poesías bíblicas que nos habla del ingreso de Cristo a la escena de juicio, la encontramos en Daniel capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14, vamos a ver allí que hay una, bueno, desde el versículo 10, capítulo 7, versículo 10 de Daniel, un río de fuego procedía, salía delante de él, millares, millares, le servía a millones de millones, asistía delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el enemigo de Dios en esta tierra. Bueno, y sigue diciendo, entonces, en el versículo 13, que miraba yo en visión de la noche, y aquí, que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, le sirvieran su dominio, es dominio eterno, que nunca pasará y su reino no será nunca destruido. Entonces, acá vemos que el anciano de Díaz, Dios Padre, entrega el juicio al hijo, que es juez, que es abogado, y por lo tanto, a ver, si en un juicio el juez es el abogado, es un juicio medio raro, ¿no es cierto? Porque es un juicio a favor. En nuestros juicios humanos, el juez es uno y tu abogado es otro. Pero en el juicio de Dios, el juez se corre y entrega el juicio al abogado para que el abogado sea tu abogado, el juez. Entonces, evidentemente, este es un juicio diferente porque es un juicio para salvar, para perdonar a todo aquel que haya confesado a Dios y haya entregado su vida a él. Con este cántico de adoración y alabanza que hemos leído recién, los ángeles que acompañaban a Cristo los llevan ante el anciano de los días. Esta fue la tercera celebración triunfal de Cristo, una introducción para el acontecimiento más importante, que es justamente cuando comienza el juicio, el juicio de Dios. Bueno, ¿por qué Cristo entonces es juez y abogado, abogado y juez? ¿Por qué el Padre, el Padre de Dios, entrega el juicio al Hijo? ¿Sólo aquel que tomó sobre sí la humanidad y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? ¿Sólo aquel que fue tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades? ¿Está capacitado para ser sumo sacerdote o juez? ¿Por qué? Porque como dice Juan, Juan capítulo 5, versículo 22, el Padre no juzga a nadie, sino que ha encomendado todo el juicio al Hijo, y le da autoridad para ejecutar el juicio porque es el Hijo del Hombre. Cristo entonces decidirá quiénes son dignos de morar en la familia del cielo, y Él juzgará a cada hombre según sus obras y según sus hechos y según, por supuesto, también su fe. ¿Qué les parece? ¿Podemos confiar en el juicio o tener terror? ¿Podemos estar contentos con el juicio o llenarnos de espanto? Por eso los salmos repetidamente dicen, júzgame, jubá, trae tus juicios, porque en la Biblia el juicio siempre es una buena noticia, el juicio es parte del Evangelio, el juicio es el acto final en el cual Dios borra para siempre aquellos pecados que fueron perdonados, pero que están registrados en la Corte Celestial. Hace unos días me enteré, como se enteraron muchos, que se quemó un archivo del gobierno. Eso es complicado, porque en un archivo del gobierno vos tenés un montón de facturas, papeles, expedientes, que de alguna manera, bueno, fundamentan los actos de un gobierno. El problema es que se quemó por segunda vez en siete años. Y se quemó, según las pericias dicen, del lado de adentro. O sea que fue algo así como un sabotaje. ¿Qué mala suerte que se quema por segunda vez un archivo del gobierno? Es como mucha mala suerte, ¿no es cierto? Y entonces no queda ningún rastro. Lo que pasó, de bueno o de malo, quedó completamente quemado. Completamente quemado. Ahora, fíjense ustedes en el juicio celestial, Dios hace un proceso por el cual todos aquellos pecados tuyos y míos, confesados y registrados en el cielo, el Señor los destruye. Con un motivo diferente por el cual se destruyen los archivos humanos. Los archivos humanos a veces se destruyen para ocultar pruebas incriminatorias de actos de corrupción. Puede pasar, ¿no es cierto? Los archivos celestiales destruyen las pruebas en contra tuya, porque ya esas pruebas y esos pecados han sido borrados por la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, como Él pagó, Él tiene derecho a romper y quemar las pruebas que te incriminan y que te dejarían exento o afuera del cielo. Por lo tanto, es una buena noticia que el Señor en ese proceso de juicio destruya y borre para siempre todo aquel registro del pecado que vos confesaste y que vos transmitiste a Dios y Él te perdonó. Imagínate si en tu caso hubiera, en tu biblioteca, un libro con todos los peores pecados y errores de tus antepasados. ¿Te gustaría tener un libro así? ¿Vos mostrarías un libro así a tus visitas? Mirá, mi bisabuelo era esto, mi abuelo era lo otro, mi papá era esto. Con todos los peores errores. ¿Sería lindo tener un libro así? ¿Y si lo hubiera, no sería bueno destruirlo, quemarlo, hacerlo desaparecer? Bueno, eso es lo que hace el Señor justamente con el proceso de juicio. Todo ese libro nefasto de nuestros errores, de nuestros pecados que han sido confesados y pagados por Cristo, son completamente destruidos para siempre. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con aquellos pecados que no han sido confesados a Dios? ¿Él los puede destruir? ¿Él los puede pulverizar? ¿Él los puede hacer desaparecer o sepultar en el fondo de la mar, como dice Miqueas? No puede, ¿por qué? Porque no fueron confesados y el ser humano, en uso de su libre voluntad y libre albedrío, no se los entregó al Señor para que Él perdone, cubra y destruya ese pecado. Por lo tanto, hay pecados que serán destruidos y borrados y otros que no podrán serlo. Y cada cual decide, ¿qué pasará con mi pecado? ¿Se lo entrego a Cristo para que lo perdone, lo borre y hasta elimine el registro de Él? ¿O intento engañar a Dios y al ser humano para que al final de los días ese registro figure en contra mía? Bueno, creo que a todos nos sirve, nos conviene y nos alegra el hecho de que el Señor en su juicio esté en este momento y desde 1844 hasta que cierre el tiempo de gracia, en esa tarea de borrar, borrar y limpiar todo el registro del santuario para que entonces podamos nosotros estar en la vida sin fin felices y contentos. Y que nadie piense que cuando estemos en el cielo, alguno nos va a decir, ¿vos qué haces acá? Si acá dice esto y lo otro. Eso no será posible porque el Señor va a borrar y limpiar todo el registro y en eso está ahora por su gracia y por su misericordia.